Ya lo sé, ya me enteré, porque te dije que no te quería, y me echaste una brujería en una taza de café. Ya lo sé, y es por eso que me vuelvo loco, me desbaracho y yo me rompo el coco, y ya no estoy en mi pugilato, ya yo no soy el tipo de ayer. Ya lo sé, qué voy a hacer, y yo te juro que ya estoy en mi pugilato, y yo me salgo de esta jugada, con cinco baños que me daré. De Irma Luisa con alta clara, la hierba buena, pa' chuli en rama, la panza ropa y rompes a la piel. ¡Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía! ¡Brujería, brujería! Oye, mira, que es lo que quería, con mi brujería, que estás perdiendo el tiempo, oye, un día de tus males, siempre me protejo. ¡Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía! ¡Brujería, brujería! ¡Brujería, brujería, Jokería! Oye, acá me levanta, o su su dojería, que me tiene guía. ¡Brujería! ¡Brujería! ¡Brujería, papá! que caliente y pavizaría. Lumería, lumería, canté en el oro con alegría. Lumería, lumería, vaya mira que la vida es mía. Lo que estoy cantando, ahora estoy gozando. Tráeme tu ritmo, que lo estoy cantando. Lumería, lumería, vas a acabar con la vida mía. Lumería, lumería, vaya mira. Dime que lo que decía. Lumería, lumería, vas a acabar con la vida mía. Lumería, lumería, vas a acabar con la vida mía.